Hola amigos, hoy les daré a conocer el orden que a mi pensar serán eliminados nuestros amigos del universo 7, comencemos. El primero en caer será el mismísimo Krilin el cual al salvar a su esposa número 18, este demostrara todo su poder escondido y se sacrificara por la mujer que ama. Quien no haría este sacrificio por su chiquita mamá jajaja. El segundo en ser eliminado será nuestro amigo el ciclopetensihan, el cual no nos demostró que tuviera un gran potencial, es más su poder no fue comprobado por Goku, así que por eso pienso que el será el segundo en ser eliminado. El tercero será el viejo pelvertido del maestro Rossi, el cual usará el mafuba o el relámpago para inmovilizar y sacar de la plataforma a algún enemigo fuerte y después de esto quedará debilitado, así que no faltará quien aproveche este instante para tirarlo de la plataforma. El cuarto en caer será número 18, la cual verá a su hermano en peligro y lo salvará de ser derribado, haciendo que su participación en el torneo hasta ahí termine. El quinto en ser eliminado será el gran Picoro el cual caerá con la frente en alto frente a un oponente más fuerte que él. El sexto en caer será el androide número 17 definitivo, el cual caerá después de una pequeña distracción. El séptimo en ser eliminado lo tenía muy polémico, si sería Freezer o Vegeta, pero a mi pensar será Vegeta el cual caerá de la plataforma por culpa de Freezer el cual caicionará a nuestro universo y hará que acabe la participación del príncipe de los Saiyajins. El octavo en caer será el ex gobernador del universo Freezer, el cual se sentirá muy fuerte pero a este le bajarán sus humos de grandeza y será derribado por Hidenojita mi pensar. El noveno será nuestro líder del universo 7, si hablo del gran Gohan, que después de luchar al lado de su padre Goku y dar todo de él, será desafortunadamente eliminado. Y por último Goku ganará el torneo del poder, gracias a que Goku despertará un nuevo poder, llevando a un estado de dios definitivo, con el cual con problemas pero vencerá. Bueno este sería el orden que yo les doy a los personajes para ser eliminados en el torneo, no es nada oficial solo es mi humilde opinión, pero tú dime cual sería el orden que tú le darías, déjamelo en la caja de comentarios que con gusto lo checaré y comentaré. Yo soy Poncho Green donde hago covers de anime y hablo sobre Dragon Ball, no olvides darme una poderosa manita en arriba y comentar con tu poderoso Batman, hasta la próxima, adiós. Gracias por ver el video.